Qué bonito iniciar de esta forma la mañana junto a todos ustedes ya dimos la bienvenida y todo y hoy sí nos ponemos con nuestra sección leyes y música. Nos acompaña Carlos Artiga para decirnos cómo traducir legalmente un documento, cómo se traduce legalmente un documento. Probablemente muchos desconocen de este tema, hay otros que estén pasando por una situación en las que les han solicitado esto y hoy es el momento perfecto para que puedan aclarar muchas dudas. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotras. Gracias, Pame, qué gusto también. Anita, qué tal, un gusto, ¿cómo están? Felices, felices de que usted esté acá y que abordemos este tema. Podríamos iniciar sobre cuáles son esos tipos de documentos legales, cuáles son esos que nos solicitan para hacer este tipo de traducción. De acuerdo, primero vamos a comenzar para hacer una diferencia porque bien decían ustedes traducciones legales de documentos porque hay traducciones que no son necesariamente legales, es decir, ¿qué puede ser? Una traducción académica. De repente tú necesitas traducir algo para presentarlo en una tarea a la universidad o para un proyecto siempre a nivel académico y eso va a requerir tal vez una traducción simple, ¿verdad? Verter o vertir al idioma español o al inglés, no sé a qué otro idioma, cualquier documento con fines que no sean legales, ¿verdad? Como por ejemplo te decía, finalidades académicas, finalidades de entretenimiento, por ejemplo, también. Cuando nosotros vemos películas y que vienen en otro idioma y vemos abajo subtítulos, ahí se ha hecho una traducción. Claro. Y esa no es una traducción legal, evidentemente. Cuando aquí tenés que pasar al español o viene alguien y va a dar alguna declaración, siempre cuando no sea oficial, puede haber un intérprete y esto tenga que dejarse por escrito, es una traducción que tampoco es legal. Entonces, ¿qué otra? Cuando vienen formularios en medicinas que necesitan pasarse a español o cuando importás un producto y viene este producto importado con una guía de sus características en inglés y te lo pide el laboratorio en español, probablemente no necesites una traducción legal y basta nada más. Aunque aquí sí ya me puse a pensar porque ya se involucra el Ministerio de Salud y otras autoridades a la hora de dar una autorización para un producto. En resumidas cuentas, lo que les quiero decir es que no siempre los documentos se tienen que traducir legalmente. Pero como bien decía Nayancey, el tema es, ¿cuáles son esos documentos que sí necesitan una traducción legal? Ah, bueno, aquí entonces entramos al tema de los documentos, qué tipo de documento y los documentos que casi siempre requieren traducción legal son los documentos oficiales. ¿Cómo? Las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, etcétera, 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 de defunción. ¿Ustedes...? ¿La de un título académico también, la de estudios? Exactamente, la de un título académico. ¿O tal vez alguna carta de algún militar o algo? Alguna carta de recomendación, algún estado de cuenta bancario, también a veces necesitan traducirse. El pasaporte ya viene. Igual que el DUI, que ya trae los dos idiomas, ya viene en español y en inglés. Entonces nos tenemos que referir a dos cosas. Primero, ¿qué tipo de documento y para qué va a ser el documento? Entonces, en la mayoría de casos que las personas me buscan o me consultan para hacerles este servicio, hay dos, vamos a diferenciar. Uno es pasar de inglés a español, vamos a quedarnos con inglés, que es el idioma, porque la traducción puede ser de cualquier idioma, ya vamos a ver. Pero quedémonos con inglés y español. Una, pasar de inglés a español y otro de español a inglés. ¿Cuándo es que necesitamos la traducción legal o la diligencia notarial de traducción, como le dice la ley, que es la base de la ley del ejercicio notarial, en su artículo 24? ¿Cuándo vas a pasar de inglés a español? ¿O de cualquier otro idioma a español? Porque cuando vas a pasar a español, es para que ese documento surta efectos en El Salvador. Era como cuando estuvimos hablando hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado, que hablábamos sobre el matrimonio y que mencionábamos que había matrimonios que se podían ejercer fuera del país. Este tipo de matrimonios van a tener la necesidad de una traducción al venir ya a El Salvador. Exactamente el mejor ejemplo que pudiste haber puesto, Pamela, es ese, justo, justo. Y se parece a un caso justo que estoy llevando ahorita, fíjate qué casualidad. Usualmente cuando hablamos de personas que buscan residencia en otro país, pensamos que un salvadoreño o una salvadoreña se va a casar con un estadounidense y para casados ir a buscar allá la residencia de Estados Unidos. Pues ahorita estoy llevando un caso que es al revés totalmente. Es un ciudadano salvadoreño que está casado con una ciudadana estadounidense, con su pasaporte americano y todo. Ellos se casaron en Estados Unidos, pero ella quiere venir a vivir acá a El Salvador, porque le gustan las playas de El Salvador, porque le gustan las pupusas, porque le gusta el ambiente, le gusta la gente. Ya se acostumbró a su esposo que es salvadoreño y ya estuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, ya hicieron una casita acá. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella va a aplicar a una residencia, a una residencia categoría número 4. Me parece que eso es la que aparece en formulario como número 4, que es residencia para persona acompañante. automáticamente, este puede ser un tema bonito para otro día, automáticamente no por estar casada con un salvadoreño, ella va a obtener la residencia del Salvador, ni mucho menos va a aplicar a una ciudadanía, ni mucho menos a una nacionalidad. ¿Verdad que lo puede hacer en el tiempo? Sí, puede naturalizarse. Pero, en el caso de estar casado con un salvadoreño, como ella lo está desde el año 2010, sin revelar identidades, evidentemente, por el tema de discreción y demás, ella, hay un tratamiento especial aquí, me desvío un poquito del tema, debe tener al menos un año de residencia temporal permanente en el país, claro que puede entrar y salir, no más de tres meses de manera consecutiva, ni cuatro en todo el año cuando tiene la residencia temporal, y después de un año de residencia temporal, por el hecho de estar casada con un ciudadano salvadoreño, puede aplicar directamente a la residencia definitiva. Y después de la residencia definitiva, puede esperar otro periodo más para aplicar a la nacionalización. Pero todo esto se lo facilita ahí el hecho de estar casada con un salvadoreño. Bueno, volviendo al tema, ella para obtener su residencia, como bien decía Pame, lo que va a tener que hacer es traer la partida de matrimonio de ellos, de Estados Unidos, apostillada, que es otro tema importante, la apostilla es la auténtica que se hace del documento, allá, para dar fe de que el funcionario que lo firmó en Estados Unidos es funcionario, y eso se trae a El Salvador. Ese documento viene en inglés, como tú bien dijiste Pame, ese documento se traduce ante un abogado salvadoreño en El Salvador, ante un notario salvadoreño, se llaman diligencias notariales. Ah, no, pero antes, antes de traducirlo, se tiene que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores también, para que validen la firma de la persona que aparece ahí. Cuando ya lo llevaste a Relaciones Exteriores, entonces procedes, ahí sí, a traducirlo legalmente. Ah, antes de traducirlo hay que llevarlo al Ministerio. Todo, todo, tienes que seguir todo el proceso legal y después lo vas a traducir ante un notario. ¿Para qué lo traducimos? Para llevarlo a la Alcaldía. Y en el caso, Carlos, que yo, yo, yo sé hablar inglés y yo vengo y digo, voy a traducirlo y solo dejo el espacio para las firmas, eso no estaría aceptable. Y no sería correcto, además. Sí, porque tenés que, el procedimiento como tal ya es otro, pero el tema aquí es, que este documento que viene en inglés y que ya viene autenticado, que ya viene legalizado, porque no todos los países tienen apostía, ¿verdad? Otros tienen auténtica. La apostía es algo que surge, es un requisito legal que surge en la base de una convención internacional, de la cual El Salvador es suscriptor, pero este documento que ya viene así, que ya viene con su auténtica, por decirlo, es el que vamos a traducir legalmente. ¿Cómo funciona esto? Tú tenés que ir a donde un notario con el documento. El notario no es quien lo traduce, el notario va a nombrar a una persona como traductora. ¿En base a qué decís tú? En base a una presunción de conocimiento que hay, de alguien que va a declarar bajo juramento, aquí la importancia del juramento, ante el notario que entiende y habla el idioma. Hay un traductor oficial, entonces. Hay un traductor juramentado. Ok. Digámosle, porque juramentado, un traductor jurado podría ser correctamente la forma de referirse a él, y esta persona es la que después presenta el documento traducido al español. He visto diligencias de traducción en inglés, que son las más normales, en alemán, ponerle que hay procesos de licitación y que vienen a aplicar aquí compañías alemanas, francesas, de construcción. Todos los documentos que estos presentan para las licitaciones tienen que ir en español, pero vienen en alemán o vienen en francés, entonces tienen que llevar a donde un notario para que los traduzca. Esto tal vez más en el ámbito empresarial, pero en el ámbito que le puede interesar a los amigos que nos están viendo, es evidentemente, y el más frecuente que yo veo es las partidas de defunción. Cuando un pariente tuyo ha fallecido en Estados Unidos y necesitas hacer alguna cuestión legal aquí en El Salvador, esa partida de defunción la debes traer a El Salvador y registrarla en la alcaldía, para que aquí quede constancia de que esa persona ya ha fallecido. Carlos, ¿y es válido, como usted mencionó, a estas empresas, verdad? Si viene una empresa alemana y necesita todos esos documentos y los quiere traducir al español, pero si haya... O sea, si él los tradujo allá en su país, es válido. O sea, no es necesario traerlo aquí y que aquí alguien que hable español se lo traduzca, sino que lo pudo haber hecho en su país también. ¿O es necesario que lo traiga al país de origen, al que él quiere ingresar? Es una excelente pregunta esa. ¿Y sabes qué? Es bien complicada la pregunta. No, ¿y sabes qué? Yo tuve ese caso. Tuve justo exactamente ese caso que tú estás contando. ¿Sabes qué sucede? Que el documento como tal, como esto es para una cuestión oficial, viene traducido ya al español, venía un documento, teníamos el original en alemán, pero venía el documento ya por un traductor de español allá en Alemania, traducido al español. Y lo había firmado evidentemente una persona a quien le tenían que autenticar la firma. Es auténtica no venía en español, porque es auténtica, como es de país de origen, viene en alemán. Entonces al final siempre tenés que traducir, siempre tenés que traducir, pero solo la parte que viene en alemán. Lo que viene en español evidentemente ya no. Entonces tú llevas a diligencias de traducción, nada más, el acta donde se ha legalizado la firma, donde autenticaron la firma de la persona en Alemania. Que esa sí va en alemán. Es aquí, por ejemplo, al igual que en El Salvador, un notario, al menos en teoría no debería, yo no debería, por ejemplo, aunque hable inglés, aunque hable idioma inglés, no podría redactar un acta en inglés y firmarla y sellarla yo como notario. Porque las actuaciones notariales en El Salvador tienen que ser en idioma español. Y esto es algo muy delicado que los notarios deben tener en cuenta también. ¿Por qué así está escrito en la ley? Porque es legal, porque es una cuestión legal. Las situaciones notariales son en idioma castellano. Quiero mandar un saludo a los amigos de la sección de notariados, que tal vez no nos están viendo porque están trabajando ahorita, pero si alguien los conoce y tuve un caso muy parecido. Y lo bueno es que ir a hacer... A ver, uno no sabe de todo, evidentemente, y hay que ir a preguntar y cada caso son tan específicos. Y pues platicaba con una de las personas encargadas ahí de protocolo en la sección de notario y me decía, evidentemente entramos a una discusión amigable, claro, de puntos de vista, pero al final caímos en el tema de que sí, a la ley no le importa si... A ver, Carlos Artiga sabe inglés. Sí, pero yo no estoy actuando como Carlos Artiga, yo estoy actuando como notario de la República. Y el notario de la República, aunque hable 10 idiomas, sus actuaciones tienen que ser en idioma español. Entonces lo más recomendable es si yo necesito traducir algo en inglés, mejor lo hago en el país donde voy a estar o ya desde mi país me puede llevar todos esos documentos. En el caso del inglés al español, yo recomendaría que se haga todo aquí en El Salvador. Yo recomendaría eso. Ahora, habrá que examinar... En el caso en el que te vas a quedar, ese va a ser el responsable de hacerte la traducción. Debería ser así. En este caso estamos hablando de que son documentos que vienen a El Salvador. Pero, como te repito, depende de cada caso. Si es al revés, tiene que hacérmelo. Por ejemplo, me voy a Estados Unidos, me casé aquí, pero me voy a vivir a Estados Unidos, ahí ya les corresponde hacerme la traducción. Puede ser así o lo mandas tú ya traducido, pero tienen otros requisitos. Recordar que en Estados Unidos son un poquito menos solemnes que acá en El Salvador. Sí, y algo así era mi siguiente pregunta, Carlos, porque estamos hablando de traducción de idiomas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablamos de matrimonio. No sé bien yo cómo son las leyes en otros países. Puede que en otros países que no tengan nuestro mismo idioma, acá no aplique, por ejemplo, el matrimonio de bienes, por ejemplo, divididos, ¿verdad? Comunados. Comunidad diferida. Exacto. Y si en este país, por ejemplo, no existe y en mi acta de matrimonio, pues se sabe que todo es de ambos. Cuando yo vengo aquí a El Salvador, pero sí hay más opciones, ¿cómo hago? Esta es una pregunta que tiene que ver con otra temática, pero es válida. Tú estás diciendo, ¿qué pasa si una pareja se ha casado? Olvidémonos del tema ahorita de las traducciones y el idioma. En otro país, con un régimen patrimonial que no está reconocido en El Salvador. Exacto, porque si bien está en otro idioma, pero también necesita la traducción de las leyes del país al que se va a recibir. O sea, ahí se encuentra con dos problemas. Sí, sí. Y lo que toca hacer es, de alguna forma, homologar y encontrar ese régimen patrimonial que se ajuste a los que tenemos acá, que son o separación de bienes o comunidad diferida. Diferida. Y no te puedes salir de esos. Aunque la ley habla de que las partes pueden confeccionar su propio régimen matrimonial, pero pocas veces se ve eso en la práctica. La mayoría de veces se adapta a uno de esos dos. Y como decía Nayensi, también tienes un doble problema, porque además tienes que traducirlo. Sí. Entonces, lo que te decía en cuanto a si los documentos es mejor que vengan ya en español o hacerlo acá, yo recomiendo, si es inglés, hacerlo aquí, de un solo, todo. Así hay una coherencia en la base de lo que se está traduciendo. A ver, el traductor que está en El Salvador deberá interpretar mejor que alguien, a pesar de que sea el mismo idioma, que alguien que está en Alemania que hable español. ¿Qué tal si es un alemán que su segundo idioma es el español? ¿Me explico? Y es alguien que habla, que es una persona, un chele alemán, que aprendió a hablar español. Y va a traducir algo de alemán a español. Tal vez no va a usar las mismas palabras que use alguien que vive en El Salvador, que entiende el idioma de origen, que es el alemán, y que lo adapte el traductor en su labor, que no solo hacer una traducción literal, sino coherente. Y en ese caso, el traductor salvadoreño va a interpretar también mejor lo que en alemán se quiso decir, así que mejor tradúzcalo acá. Aquí venía el caso. A menos que pase lo siguiente, que también es un caso que me sucedió. Una persona que también estaba tramitando una residencia, y como cuando tramitas residencia, la ley habla de que tenés que presentarle a la autoridad de migración tus antecedentes, policiales, o tu solvencia de policía, o antecedente penal, lo que hay en tu país, de los últimos dos años del país donde has residido. Y esta persona, a pesar de que no era de Bulgaria, pero había residido en Bulgaria los últimos tres años. Y era una persona que hablaba inglés, una persona de nacionalidad asiática, pero no nos interesaba la solvencia de policía de Corea, ya dije en el país, de Corea de esta persona, de Corea del Sur, una persona de nacionalidad coreana. Hay una gran comunidad de personas coreanas aquí en El Salvador también, así que un saludo para ellos. Pero, pues no, porque la ley dice la solvencia de los últimos dos años de donde ha vivido, y esta persona vive en Bulgaria. ¿Saben el problema que ha tenido esta persona para encontrar a alguien que le traduzca de búlgaro a español? Entonces, te imaginas, ahí es donde decís, bueno, tal vez si valía la pena, ahí en Bulgaria encontrar a alguien que hablar español, traducirlo ahí, traerlo. Y el problema que tenés cuando son documentos que tienen alguna vigencia, porque él ya tenía la solvencia en búlgaro, pero esa solvencia, está el tiempo que se le da usualmente de seis meses aproximadamente de vigencia, y si pasaban esos seis meses, tenía que volver a sacar otra y volverla a mandar. Entonces, se vuelve complicado cuando los idiomas son poco comunes de este lado, ¿verdad? Por eso dije, no nos metamos en Honduras, quedémonos hablando de los documentos de inglés a español, español a inglés, que es lo más común y lo más frecuente. Me parece bien. Carlos, muchísimas gracias por habernos asesorado en este tema. ¿Cómo podemos hacer para encontrarlo en las redes? Pues ya saben, ahí está en el Instagram, Amarro, Bartiga Legal, o si no, en el 7947 4040. Más que todo son trámites migratorios las personas que necesitan este tipo de asistencia. Sí, definitivamente sabemos que hay muchos tipos de trámites que muchos de ustedes que nos están viendo necesitan hacer, y qué bueno, Carlos, que nos acompañe un martes más para hablar de otro tema importante y que también usted está dispuesto siempre a ayudar a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Hay video también? Sí, Teresa. Bueno, quedémonos. Esto es Leyes.